Te digo a la Fania La voy a tomar con el Fania y con el Caricia Para Bobby la nueva del sabor Y le vamos a pedir a mi amigo Fania Que se chingue ese tema conmigo Al Caricia Que se ataca su micrófono para que no nos empiecen a atacar Aquí ya sabes como se van a la granja Le prestó el mismo micrófono Y que tiene un chingo de saliva Ahorita cada quien es su micrófono Para que no haya peo Vale pues, vámonos con el trama que nos dice ¿Cómo suena que dice? Vamos a bailarla Esta es la danza de los alagones Tiene el jugador Pura guitarrita Para pecado el pitudo Al espino Y el pañal Ángale Para que canta su cena A todos andas tú contando Que mi amor no te merece Que el mismo ecuatoriano Fania 97 De la gana Que el mismo te parece Anda yo la pan la gana Que el mismo te parece Que qué? Que qué? ¡Sale más! Aunque me digas que no Tienes que ser mi mujer Para mi compadre Beto en las liguetas Apunte patadas Un chavo en diario Un saludo Aunque me digas que no Tienes que ser mi mujer Hermosa Génesis Sabes cocinar Apunte patadas Estás sintonizando La rueda de chavos Tú no tienes pantalones La bella dulcecito Tú no tienes ni un cantón Señora Laura Su hija michel La raza campalabras La raza campalabras Tú no tienes pantalones Tú no tienes ni un cantón Aunque te pongas a hablar Que enano yo soy de ti Que enano yo soy de ti No te vas a mi casa Cómo te prendes de mí Aunque te pongas a hablar La chica y yo La lotería Y hoy Arche Morgado Con amor Su amor a Uro Reyes A sus niños de Guadal Quizás Esa noche Que tenga caricia Ahora le caricia Sabes Quizás A todos andas contando A todos andas contando Mira que bonita Rola esta noche Que suene sabor Esta noche Para la segunda voz El sonido Calirumba Servido el famoso Gael Bautista Sonido Mister Ball Dicenlo Vamos a darle bonito Chévere Que chévere Que chévere Que chévere El famoso Guasón Los dos hijos De Caro Quintero Van a regar A mis araganas De la carcaña El famosísimo Ay Ya se me fue Mi compadre Pillo Y el famosísimo Poncho Esta noche La Chinita Junior Vamos a bailar La música De la mitad del mundo Aunque te pongas a hablar Para la unión El famoso Gato Esta noche De corazón Todos los cuellos negros Club Car Rumba Esta noche El Club Rumba Nueva Sabot Paso Marri Esta noche Nos acompañan Los infieles Del Sabot El famoso Archiborgato Ah que bonito Sabot Y se viene el amor El famoso Auro Reyes Azitilla Caratata de Tehuacán Al bonito Una cumbia Tres voces Los banditos bastes Esta noche La combi de los memos Ya nos acompaña De corazón Y se El famoso pañal Esta noche Dice Sabrosa Los banditos bastes El Cholo Cholito Gaster Oscar Y Poño Siempre carincieros De corazón La famosa Barbie Johnny TV Y Conideros activos Parcetas se ven Para el pitú Bucasera Se tiene el pico Cuarta sección El famoso toque Y el chamaco Tiburón Nos bailan Que bailan Muy bonito Siempre carincieros De corazón Venga sonidos Y bonés La música Peruana Y ecuatoriana Del sabor Y se A todas andas contando Que no tengo Camisones Que no tengo Por favor Que bonito Avanza de los aranares Palabras Para el pillo Y el pañale Palabras Que niño El bolse Tú no tienes Hijos de caro Quintaro Mi niño Sánchez Palabras Sacan Palabras Que las corte De las guitarras Palabras Sacan Palabras Lanzamiento Cibonero Pantalones Para toda la mano Del Pococo El calcio Proyecto Solidero Ya Ya la compartió Chale Aunque te pongas A hablar Mi niño El pancita Esteve Y cuando te va Mi ladero Al Mario Nava Se la peló Perdón Aunque te pongas Pero vino Papito Mi Yo soy de ti Son azul No me vas a mi casa Solito Malditos Vasquez Vengan a la corrión Vengan a la corrión Que llores Ya vienen amigos Pedrito Pedrito DJ Listo ya Acabando ese tema Pedrito DJ Sonido a la mafía 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 A todos andas contando Sonideros activos TV Ritmo de los barrios Que baile, que baile, que baile, que goce Sonido, ritmo, cumbala La bella china El sabor Que bonita rola es Sonido activo, ¿eh? Y sonido a la mafia La banda mafianera 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 ¡Sí, señor! Aunque te pongas a hablar Que nada yo soy de ti Cuando te vas a hablar Toda mi gente de San Pablo del Monte que escala Aunque te pongas a hablar Internacionales tan amigos Y cuando te vas a hablar Pasebuchi El amor, Valeria Están amigos otra vez Para el Iguana Pisa Este René Esta estrellita En el cielo El señor Matías Hoy con Sibonet Siempre en la cuarta sección Sonido a la mafia X Para el bomber El chucho Cupidos de la rumba Que se mendizaba La otra noche en mi casa Buena jugada a decir El famoso Quintanero Cuando me quede dormida Vamos a bailar Con la vecina saliste Que sabor Cuando me quede dormida Esta noche Como Quintero Vamos a bailar Mi compadre DJ Mayim Como te sabe que Cuando se salió Ciudad Nesa Me quedo con su mujer Sonido a la mafia X Como te sabe que La banda La banda mafionera La banda mafionera La banda mafionera Si señor Esta noche para ustedes Bienvenidos Viene mi compadre DJ Mayim